El hombre de las mantas El hombre de las mantas El hombre de las mantas Tiene que esperar El vídeo no se ha rayado Es que ese hombre de ahí le sigue haciendo esperar Para salir a calentar Por fin mueve ficha Y como un míster no distingue a los suyos Por el color de pelo Solo dice Carlos A Carlos, va Carlos Ahí va Carlos Ahí sale Carlos Giuliano tiene que esperar Ahí llega el siguiente Carlos Giuliano sigue teniendo que esperar Pero algo va a pasar Giuliano por fin recibe un peto Y sale a calentar Hay un aplauso que él no tarda en devolver Pero no hay tiempo para mucho más Gol Gol de Carlos Del segundo Carlos No del primer Carlos Y momento cómplice con Carlos Y cara de Pues para mí solo existe un Carlos El otro se llama... El tema es que mientras él calienta No solo hay de fondo un niño que grita Simeone 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 También está por ahí Luis lesionado Por eso al bueno de Giuliano le gritan Corre, corre Pero para que corra a esperar No solo el resultado que Luis quiere mantener Con los cambios se va al garete También se va él cuando recibe a Marilla Por protestar y añade Ya la verás Ya la verás Ya Yo muy clara Muy clara esa falta Y al ver la segunda Marilla reacciona como todo el mundo Ha reaccionado alguna vez en clase Cuando la injusticia le pilla por sorpresa Si ya no he dicho nada Si ya no he dicho nada Yo no he dicho nada Pero por qué No estoy diciendo nada ¿Qué he hecho yo ahora? Si yo no he hecho nada No he dicho nada Pero si yo no he dicho nada Luis fuera Giuliano otra vez ahí sentado Y de nuevo una valiosa lección de vida Que nos deja el fútbol Llamarnos zanahoria a los pelirrojos de mala suerte Chaval Llamarnos zanahoria a los pelirrojos de mala suerte Llamarnos zanahoria a los pelirrojos de mala suerte